Él se llama Gustavito Bello, vamos a recibirlo con un aplauso de todos. Si alguna vez vi al amor en esta vida, sin quererlo, sin pensarlo. Si en ese tiempo de mis años inconscientes, viene un alguien lastimado. Ya no he pagado, ya estás saldando, con cada beso y el amor que te estoy dando. Si de repente por ahí miré una flor y me dio por arrancarla. En un amor, sin reservas, me dio todo y no di por ignorador. Ya estás saldando, ya estás saldando, ya estás saldando. Estoy pagando, por cada vez que te acomodo entre mis brazos. Yo estoy contigo con mi cuerpo y me duele la raíz de mis sentencias. ¡Gracias! 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 Que la luna no te vaya, yo he enseñado Que bonastia sea una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado, por mi Dios que está salvado Este día en que te tuve, y que te amé Y que te amé Gracias 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 Bueno, el mejor de los aplausos, Gustavito Bello, no olviden su nombre Tenemos una familia en Santa Inés que se desató Y ellos decidieron